Ando volando vasos, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tanto placer. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Y yo pa' arriba volteo muy poco, tu cabajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. O dime si no lo aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llegar rellando. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Y yo pa' arriba volteo muy poco, tu cabajo no sabes mirar. Abulense muchachos, que ya va a ser hora de abrir. Bueno, yo creo que ya está bien por ahora. Usted habrá perdonado, don Andrés. No se preocupe, valió la pena oírnos cantar. Gracias.